Oye, estoy bien. Paso mejor contigo que ayer. Y si hay dudas, no es el día. A veces, es por hoy, las cosas tienen sentido. Y hoy, la luz del día ha convencido. Oye, estoy bien. Paso mejor contigo que ayer. Y si hay dudas, no es el día. A veces, es por hoy, las cosas no detenidas. Y si hay dudas, no es el día. Y si hay dudas. Y si hay dudas. Y si hay dudas. Y si hay dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!